Este viernes vamos a tener otra, y esperamos que sea la última oportunidad en la que se abran los sobres, las cajas, con los secuestros. Hay aproximadamente, en este último lote, 40 secuestros, que para poder procesarlos como prueba hay que fijarse primero si están debidamente custodiados en cuanto al lacrado, a las firmas, a los testigos de actuación. Es un acto formal, pero tiene importancia porque a partir de ahí se empieza a analizar. Y bueno, seguimos estudiando, estudiando las formas de proteger al patrimonio que pueda estar involucrado en estas maniobras. Seguramente en los próximos días va a haber novedades respecto de algún pedido que hagamos, porque también nos interesa mucho, como lo dijimos siempre, no solamente que la causa se investigue y que se esclarezcan quiénes son los responsables y se los condenen, sino también que se recupere el patrimonio que fue, digamos, privado de los chubutenses. Se está hablando ahora de la posibilidad de que, bueno, todos por una cuestión de resguardo estén alojados en un mismo lugar. ¿Cómo ven ustedes esto? A mí me parece que es fundamental escuchar a las defensas, lo que plantean las defensas. No se puede, digamos, hablar por los imputados. Ellos tienen sus abogados defensores y a ellos hay que preguntarles si consideran que corren peligro, que estarían mejor. Y creo que hay que garantizarle no solamente todos los derechos y posibilidades de asistencia, sino también las mejores condiciones posibles. Y por supuesto, no solamente a estas seis personas, sino, o siete personas actualmente, sino a todas las personas detenidas en la provincia de Chubut. Máxime, tomando en cuenta que es una detención preventiva. Es decir, que estas personas no están condenadas. Y tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Sí. Gracias.